Cristian Díaz que quería seguir en senda de Levante ¡Apa la la! Una fiesta en la Mezzaneda A la cancha El Rojo Que venía de empatar con Vélez 1 a 1 Dos victorias consecutivas como local Antes Belgrano y Rafaela Ahí estaba Cristian Díaz Y aquí está Racing Que venía de empatar con San Lorenzo del local Ahí está el Coco, el buquete del Coco al mediodía Tempranito por esos cocos Y a la cancha Es otra para expulsar a Cristian Díaz En el arranque del partido Está enojado Cristian Díaz Y vamos a la acción Pato Rodríguez Osmar Ferreira Va desde ahí el ex River y San Lorenzo Y la pelota se desvía Nabeldaño y se va al corner Y atención a esto Matías Martínez, pelotazo Argachá que cabecea para atrás Gabi Milito que Intenta jugarla mal Se la regala Al demonio Auche Y que La juega bien Para Teo Gutiérrez Y arriba la Academia 1 a 0 Con ese gol del colombiano Ganaba Racing Tercero para Teo en este torneo Vigésimo segundo con la camiseta de la Academia Antes le había marcado Olimpo como visitante Y en la derrota ante Banfield En el cilindro El error de Gabi Milito Y arriba Racing Pero llegar a este tiro libre del maleo Ferreira Peletieri que cabeceaba Julián Velázquez Que controla La juega bien para Parra Que la clava arriba Facundo Parra Héroe otra vez de la gente independiente En la jornada de hoy Ponía el partido 1 a 1 Tercero que anota en el certamen Y tercero en forma consecutiva Para Parra Venía de marcar ante Rafaela Y frente a Vélez Ya le había convertido a Racing En el último clásico Juego en el cilindro Aquí el partido terminó 1 a 1 Bien por Velázquez Y bien por Parra Que la clava fuerte arriba Y va a abrazar a Gabi Milito Que se había mandado la macana Del gol de Racing Y miren lo que pasa Apenas después de ese gol Auche con la chance Y la tira por arriba Clarísima la oportunidad para la Academia Desde la salida de la mitad de la cancha La pelota le va a terminar quedando a Auche Y casi es el 2 a 1 Coco Basile que da bendicaciones Nos vamos al segundo tiempo Ferreira centro Villafañez Va Villafañez La juega al medio Pichut que traba Villafañez otra vez Y salva a Pelletieri Sobre la línea La chance del segundo para el rojo Alentaba Zaja a sus compañeros Y va Independiente por más Villafañez Monserrat Va Monserrat Pasa ante Abeldaño La hace bien Pero también la hace bien Zaja Para achicar Y evitar el segundo Independiente Y a los 11 De ese segundo tiempo Monserrat Villafañez Se mete al área La juega atrás Va el Patito Rodríguez Hay un leve empujón De Bruno Zuculini Sobre el jugador De Independiente Pesota dice que es penal Y no roja Daba las explicaciones del caso A Pesota A Zaja Hay un toque Imprudente El Patito se deja caer Expulsado Zuculini Y la chance en el penal Para Facundo Parra La definición de El delantero Independiente Para poner el partido 2 a 1 Cuarto tanto Que le convierte Racing El 13 de diciembre de 2009 En el 2 a 0 De Chacarita Sobre la Academia También había marcado De los 12 pasos Dando indicaciones Cristian Díaz Porjan Exceso verbal Insólito De Teo Gutiérrez Contra Pesota Y el colombiano Que ve la tarjeta roja Zaja que salía Desde el arco Para pedirle Tranquilidad A sus compañeros Todavía estaba A tiro del empate La Academia Segunda expulsión Del colombiano En el torneo Y cuarta Con la camiseta de Racing En 41 partidos Bueno El error del colombiano Que dejaba con 9 A la Academia Pero Racing va a tener esta chance Del tiro libre De Gio La bajaba Martínez Y Pelletier Y se pierde un gol Increíble Intenta tocarla Antes que Cavarini Y la termina tirando Por arriba Al travesaño Una chance clarísima Para la Academia Y después esto Parra Pellerano Que prueba de zurda Desde afuera Y la pelota se va cerquita La chance de él Y que da el partido Para Independiente Y en tiempo de descuento Esto Patito Rodríguez Villa Fañez Zaja responde bien Pero en el rebote Aparece el Patito Vidal Para poner partido 3 a 1 Segundo en primera división Para Vidal Recordamos Le había marcado a Boca Una bombonera Había ingresado por Parra Y el pibe Independiente Que liquidaba el partido Ya en tiempo de descuento El juego estaba 3 a 1 Y ya Era todo fiesta Para la gente del Rojo Que va a tener un Bonus Track En el final del partido Con el Patito Rodríguez Gana ante Abeldaño Amaga Se mete para el medio Otro amague Y la clava Del ángulo golazo Del Patito Rodríguez Para festejar Con la máscara del diablo Primero que anota En el año Para el Patito Rodríguez No marcaba Desde el 18 de junio Del año pasado Por duplicado Ante Huracán En lo que fue goleada 5 a 1 Aquel partido Golazo del Patito Y victoria en el clásico Para Independiente Gran triunfo Del Rojo Muy bien Y hay que decir Que de los últimos 10 clásicos oficiales Racing solamente ganó 1-2 a 0 Justamente el 16 de abril Del año pasado De los 9 partidos restantes Independiente ganó 5 Y empataron en 4 oportunidades